El panadero con el pan 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 Tempranito va y lo saca calientito en su canasta Pa' salir con su clientela por las calles principales Y también la ciudadela y después a los portales Y el que no sale se queda sin el pan para comer Diga si van Pronto a salir Porque si no Para seguir Repartiendo el pan Repartiendo el pan Repartiendo el pan Para comer Traigo bolillos y teleras en sazón También gendarmes besos conchas de a montón Y traigo caldas, novias, cuernos ¿Qué pasó, marchantita? ¿Va usted a salirse o no? Voy, que me estoy peinando Ándele pues, marchantita Tómele, traigo corbatas, volcanes, piedras, viudas, rejas Un abrazo, ¿no? ¿Y los cuernos? ¿Qué pasó? Ay, no se va a poder, marchantita Panadero se va 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 Panadero se va